Hola, muy buenas a todos. Hoy empezamos la ruta desde el plano, desde el mapa. Como podéis ver aquí es la ruta del silencio y la preparo para Semana Santa en un par de días, saliendo desde Valderrobles y finalizando en Peñíscola. Si ponemos las carreteras vemos que desde Teruel se sube bastante bien a Gargallo, que es donde empieza la silent route. De Teruel por la 420 a Gargallo y los de Alcañiz igual, por la 211 esta hasta Gargallo. La silent route que he preparado completa sería esto, saliendo desde Valderrobles y todos los pueblecillos que hay hasta Gargallo. La Ginebrosa, Castellote, La Mata de los Olmos. El ruta del primer día sería Valderrobles, La Ginebrosa, Castellote, La Mata, Gargallo, Ejulbe, Montoro, Pitarque, Villarruengo, La Cañada y Cantavieja. Que esto realmente es la silent route. Desde Gargallo hasta todo esto son 63 kilómetros que es la silent route. Pero claro, 63 kilómetros lo haces en A, viniendo de Teruel, donde sea. Por eso propongo desde Alcañiz o desde Teruel del primer día. Y entonces, para el segundo día, sería, pues, nos vamos a la Iglesuela, a Sintorres, Morella. Aquí visitamos Morella y todo su castillo. Bajamos Forares, Foralbocáser, Tirich, San Mateu, Cáliz, Cervera y acabamos en la playa en Peñíscola. Así que la ruta que propongo son 321 kilómetros en un par de días. Incluso en 3 días, porque la zona esa de la silent hay muchísimo que visitar. Espero que nos lo pasemos bien. Y venga, vamos a ver qué sucede en la ruta. Hasta ahora. Muy buenos días a todos. Aquí estamos otra vez. Vamos en dirección a la silent route. Hello, Canal Now. Hola, Juanra. A ver si acabo de enviar en Locarnet. Bueno, estamos en Valderrobles. Ya dije, mirad, aquí empieza el track que marqué. Y ya vamos a dirección Fuentesfalda y vamos cruzando hacia el noroeste. Así que, estamos en ruta. Hemos salido con un poco de aire. No hace tanto como ayer, pero molesta un huevo. Ayer hice mucho aire por esta zona. He mirado y allá en Gargallo y en Pulver va muy débil. Pero esta zona de aquí aún se siente bastante. Aún al trazar y eso te mueve bastante la moto. Es un poco incómodo. Pero, bueno, tampoco podemos elegir la climatología. Así que, nos va a tocar conformar con lo que tenemos. Por lo menos, no hay lluvias a la vista ni nada que se le parezca. La cañada de Brits. Mirad qué paso. Con el pobrecillo ese. Más rural. Y más rústico. Mirad, qué chulo. Vamos a tomar un cafelito aquí. He visto que hay un par de motos. Pues eso es signo de que nos van a dar de desayunar. Así que, venga, a tomar café. Estamos un poco más activados y ya, como veis, metidos de lleno en el Bajo Aragón. Entre las montañas y las carreteritas solitarias. Entre las rutas moteras, las motos y los pocos coches que nos cruzamos. Pues estaba pensando en que son muchas curvas, una carretera de curvas, la Silent, y no la disfrutaré al 100%. Llevo la rueda delantera, que ya no es una rueda. Está muy gastada y la hubiera tenido que cambiar. Pero bueno, la voy a acabar de reventar aquí en esta ruta. Pero señores, ojo al dato. Una Metzeler, una Karu Street, le he hecho 35.000 kilómetros. Esta rueda se ha paseado por media España y por Portugal. Y la voy a cambiar ahora. Joder, cómo ha dado de rendimiento. Y la próxima que pongo, la misma. 35.000 kilómetros en una Metzeler. No sé, ahí dejo el dato. Yo no voy a cambiar de neumáticos, solo voy a gastar estos. Me gustan cómo funcionan y demás. Y además que duran, pero una barbaridad. En los traseros no tanto. En los traseros ya he cambiado dos. Pero el delantero es el primero que puse todavía. De cuando compré la moto, cambié la que llevaba cuando me la compré. Que llevaba una de carretera. Y metí la Karu Street 3. La Karu Street. Y nada. Aún no he cambiado. Ahora la vamos a acabar de reventar y cambiaremos de neumático. Semana que viene. Esto es Seno. ¿Quién quiere vivir aquí en plena tranquilidad? Pues ya lo sabéis. A Seno. Vale. Escucha Montalbán y Teruel. Pero estamos cerca. Pues ahí estamos. A 10 kilómetros de Hulbe. Vamos. Así que. A disfrutar de este trámito. ¿Y por qué todos los pueblos tienen estas calles? Oye. No os vengáis a vivir aquí, ¿eh? Joder. Casi nada. Estamos en Gargallo. Y de aquí. Se puede coger un tramo de pista para enlazar. Para enlazar ya con la carretera. Esta. Con unos desniveles del copón. Y desértico. Y solitario. Bueno. Al ayuntamiento. Hemos llegado. Mira, San Roque es el patrón también. Mira, el gallo de Gargallo. ¿Ves? Que chulo. En Teruel es el Tórico. ¿A quién será el gallo? Muy bien. Venga, va. Antes de que nos venga la policía urbana. La guardia urbana. Sí. 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 Bueno, chavales, nos vamos a meter por una pista de tierra. Supongo que estará bastante bien. Ahí estamos. Adentro. Venga. Mira, mira, qué pista. Mira qué pista más buena. Hola. Y de aquí a Ejulbe. Nadie entra por la Sile por aquí, ¿seguro? Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Qué bueno. Qué bueno. Fíjate. Hola, qué pista más buena. Hola, qué pista más buena. Hola, qué pista más buena. El desnivel El desnivel se debía ir todo con las lluvias, pero está espectacular Bueno, un cachillo de tierra ha estado bien, no va a haber más en esta ruta, no va a haber más, pero ha estado espectacular, qué bien estaba esa pista Me voy a dedicar un día a buscar pistas de esas buenas de Teruel para hacer una ruta acá, por pistas para, va a ser ruta especial para Vstroms Porque nosotros tenemos que elegir bien las pistas también, no nos vale cualquiera, tiene que ser una pista como estas, sino ya no pasamos Porque la niña es pajita Mirad, señores, dónde estamos llegando Pero, joder, cómo está esto tú Casi nada Hemos llegado Al monumento Al monumento De la Silent Route, señores Pero hay alguna que otra moto Está un poco concurrido Buenos días Más pronto de lo que había pensado Como podéis ver Estamos donde empieza la famosa ruta del silencio El monumento Y la motillo En nada En dos oricas Estamos aquí Está bastante bien el acercamiento Hay mucha gente Hay mucha peña Como habéis podido observar Y bueno, estos son los paisajes que nos presenta la ruta esta Como podéis ver Pinta espectacular Y toda la peña que está aquí con las fotos Saludad Un saludo A ver, aquí estamos todos congregados Vamos a sacar las fotos de rigor Y vamos a empezar a ver la ruta A ver qué nos depara el día Venga, va Echamos dos fóticos Bueno, chavales, os explico la situación He llegado al monumento de la Silent Bastante Relativamente rápido Y bueno, esto me lo dejo para mañana Ahora lo que interesa es repostar Bueno, señores Ya tenemos gasolina Ya podemos continuar un ratillo más Ahora la misión es buscar algo para comer Pararnos a comer Y descansar un ratillo Pues Lo dicho Nos vamos a comer A ver, vamos a investigar Para parar un ratillo y comer algo Aquí estará bien No, con la moto aquí estaría bien Se puede subir Bien Venga, vamos a subir, a ver qué tal Tira pa'lante Tira pa'lante ¿Ves qué bien? Ahora sí que me gusta La motillo aquí La motillo aquí Y desde las alturas Siempre dominas mejor Ahora sí, a comer No sé, ya la vamos a liar parda Otra vez De momento pasamos bien Por todo Pero no sé Fíjate, fíjate por dónde me mete esto Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Que baja desde allí arriba Hasta Cantavieja Menuda guapada De campos y montaña Y allí es donde voy a poner la tienda Buena Mira, aquí estoy con el compañero Mi amigo Manuel Que nos hemos conocido esta tarde Os va a echar un saludo Sí Para que todos sepáis Que en el Julbe Cuando entras en un bar Te lo puedes pasar De cojones De cojones, hombre, exactamente Siempre, siempre Siempre La actitud positiva Siempre Correcto Un saludo, amigos Bueno, nada Y soy de los bocetes Hasta luego Adiós, adiós, hombre Adiós Adiós, hombre Nada Uy, que cosa más curiosa Es un poco, eh Bueno, chavales Tenemos la tienda montada Nos vamos a dormir No hago mucho ruido Porque hay más gente aquí fuera Estamos de las autocaravanas Venga Hasta mañana Hasta mañana